Javi Ramírez, pa' que te inspires Tengo perdida tu llamada Ya vi tu story en Instagram Quiero escuchar tu voz, saber tu ubicación Dime si te sientes mejor No encuentro todas las palabras Para contarte mi dolor Perdí en el juego yo, de Whatsapp me bloqueó Solo tú sabes bien quién soy Parece que estamos enamorándonos Esto no es irreal, aquí estamos los dos Puede parecer tan típico, sin embargo creo en este amor Fue tu mirada la que me atrapó Yo soy Sofía Castro Y dicen que soy boba No me di cuenta que tú y yo teníamos caminos destinados Olvidar el año que ya fue Causado por un mal amor Que se llevó lo bueno de mi lado Y hoy contigo vuelve a amanecer Parece que estamos enamorándonos Esto no es irreal, esto no es irreal, esto no es irreal Esto no es irreal, aquí estamos los dos Puede parecer tan típico Puede parecer tan típico Sin embargo creo en este amor No es irreal Fue tu mirada This one. Extra brutal Me atrapó, me atrapó Fue tu mirada que atrapó Mi corazón, mi corazón Y lo salvaste del dolor Me atrapó, me atrapó Fue tu mirada que atrapó Mi corazón, mi corazón Y lo salvaste del dolor Parece que estamos enamorándonos Esto no es irreal, aquí estamos los dos Puede parecer tan típico, sin embargo creo en este amor Fue tu mirada la que me atrapó Parece que estamos enamorándonos Esto no es irreal, aquí estamos los dos Puede parecer tan típico, sin embargo creo en este amor Fue tu mirada la que me atrapó Gracias por ver el video